Saludamos desde la cooperativa Pancho Jacome, en el norte de Guayaquil. Aquí los habitantes están preocupados porque hay un sinnúmero de problemas, calles dañadas, basura regada por las esquinas, pero hay otra problemática, unos postes que están a punto de caer. Vean cómo está ese poste ubicado aquí en la cooperativa Pancho Jacome. Realmente, ¿desde cuándo está este poste así? Uy, ya tiene años. Este poste ya tiene años. Años, años tiene que, incluso ya han hecho solicitud para que venga la presa eléctrica y nada. Y mire cómo está vencido el poste para allá. ¿Puede caerse? Puede caerse, claro. Yo no sé si es que las autoridades están esperando a que se caiga, como ha pasado en otros lugares. Oiga, es un peligro este poste aquí. Súper qué peligro, amigo. Estos son tres años que el señor de aquí, que es el vecino, que es el de aquí, que tiene haciendo estos trámites, aquí que le muevan esto. Tres años en seguimiento. Incluso han venido, señor ingeniero. Ah, sí, hay que moverlo acá. Y eso es todo. En 15 días venimos y nunca vienen. Hasta hay transformador ahí. ¿Cuál es el peligro, amigo? Míreme, que se vaya aquí a una vivienda. Se cae y puede matar a muchas familias. ¿Cuántos cables quedarán botados sin concorriente? Y si haces una toma para el fondo, Germán, hay otro poste que tiene el mismo problema en la parte de atrás, Germán, por favor. Sí. Entonces, ese es el problema, amigo, que nosotros insistimos, que por favor nos tomen en cuenta, porque ya le digo, son tres años haciéndose este seguimiento y aún no nos arreglan el problema. Oiga, terrible, hay postes que están a punto de caer. El de allá y el de acá, todo, ya en mi casa también estaba ese mismo, yo hice cambiar. Pero estos otros no han cambiado. Estos no han cambiado, porque uno tiene que andar ahí, ahí, porque si no, no hacen nada. Acá hay muchas familias, muchas personas que están en riesgo, podrían ser víctimas si se caen en los postes. Claro, muchas personas, incluso aquí en la esquina vive un hermano mío y mi sobrina, entonces hay niños pequeños. Entonces, por eso más, para que vayan a cambiar esto, este poste. El pedido ya lo han hecho, lo han solicitado, pero nada. Ya, 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 no, nada. Ya han hecho el pedido, la solicitud y todo, y no han venido a cambiar el poste. Ahí está, vea. Es una problemática que tienen los habitantes de aquí, de la cooperativa Pancho Jacome, en el norte de Guayaquil. De lo que vemos, este poste es más inclinado. Al fondo vemos otro poste que estamos aquí, en esta, esta es la cooperativa Pancho Jacome, que lleva hacia el dispensario, acá en la Florida Norte, vea. Problemática que se suma a la acumulación de basura, problemática que se suma a las calles dañadas, y los habitantes de acá, de la Pancho Jacome, siguen insistiendo para que los funcionarios, de las entidades correspondientes, ordenen la recolección de basura, ordenen el arreglo de las calles, y también ordenen el cambio de estos postes que están en mal estado. Es la situación, es la denuncia ciudadana que nosotros estamos atendiendo aquí, a través de El Noticiero. Sí, es el papel que han dado del municipio Palacay, hasta el día de hoy, que no va a hacerlo nada.